Se acerca la Navidad y con ella el momento de compartir regalos y alegría con nuestros seres queridos. Es por eso que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador inauguró las noches de compras navideñas con una enorme celebración en la Plaza Salvador del Mundo. Los hermanos Flores fueron los encargados de ponerle el toque musical a la inauguración de las compras. Las noches de compras navideñas iniciaron en 1967 para brindar a los consumidores la oportunidad de realizar sus compras de Navidad y de fin de año con mayor comodidad.